Norma Rosa Saravia Rugama, de nacionalidad nicaragüense, se encuentra desaparecida desde hace 12 días. La señora, de 58 años de edad, partió de Nicaragua y se enrumbó hacia Costa Rica por un punto ciego, pero no llegó a su destino. Rosario Murillo, vocera del gobierno, dijo que no hay información de detención o registro de entrada y salida por migración y extranjería. Ha reportado que nunca llegó y también se ha presentado Emelina del Rosario Saravia Palacio, quien es sobrina de Norma Rosa, y la hermana también Marbella y Saravia Valdivia, todos se han presentado ante autoridades de Costa Rica, ante la OIJ, también buscando ayuda para su paradero. Nuestra Policía Nacional ha mantenido la comunicación, también el Ministerio de Gobernación, para localizar nuestro embajador, Duilio Hernández. También está pendiente y en comunicación con autoridades de seguridad pública, de gobernación y la policía de la hermana República de Costa Rica. Hay fotografías, está la denuncia que puso la hija de la desaparecida y también hasta hoy desaparecida. Consultó nuestro embajador con fuerza pública, dice que no hay ninguna causa, no ha sido detenida, no se ha levantado ningún parte judicial para la nicaragüense Norma Rosa. Por otro lado, Murillo también detalló que el niño nicaragüense que deambulaba en el desierto de Estados Unidos se encuentra en un albergue de Texas en buen estado de salud y que continúan en contacto con México y Estados Unidos para poder localizar a la madre del niño que todavía se encuentra desaparecida. Se solicitó también cooperación policial internacional a las autoridades estadounidenses quienes informaron que el niño Wilton se encuentra en buen estado de salud. Agradecemos la información en el albergue de Texas, en el albergue de Texas, en el albergue de Texas, en el albergue de Texas. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.